Los ingleses se establecen en Virginia, las colonias norteamericanas. Pregunta esencial. ¿Qué sucedió en Jamestown? Personas y palabras clave. Nathaniel Baker, terrateniente que lideró una rebelión en contra del gobernador de la colonia de Virginia. John Smith, líder de Jamestown. Jamestown, primer asentamiento inglés permanente en Norteamérica. Pau Hatán, amerindios que habitaban el área que se convirtió en Jamestown. Colonia Real, colonia sujeta al control directo de un monarca. Sociedad de capitales, compañía en la que los inversionistas unen sus riquezas para obtener una ganancia. Sirvientes por contrato. Trabajadores que intercambiaban su trabajo por ayuda para poder establecerse en Norteamérica. Sistema de reparto de tierras por cabeza. Sistema empleado por la compañía de Virginia, a través de la cual cada coloro y sus familiares acompañantes recibían 50 acres de tierra. John Smith era un soldado y aventurero. En 1606, se unió a la compañía de Virginia, a la que el rey Jacobo, en inglés James I, le había concedido una carta de constitución para fundar una colonia en la costa este de Norteamérica. Dicha compañía consistía en una sociedad de capitales en la que los inversionistas unían sus riquezas para fundar una colonia. En 1607, la compañía de Virginia envió 150 colonos a Norteamérica en tres barcos. Los colonos establecieron un asentamiento en la costa del territorio que actualmente pertenece a Virginia. En honor al rey, la colonia recibió el nombre de Jamestown. Muchos colonos ingleses querían encontrar oro para enriquecerse. No demostraban ningún tipo de interés en el cultivo de alimentos y, como consecuencia, muchos de los colonos de Jamestown murieron. Hacia el invierno de 1607, solo quedaban 39 colonos con vida. Entonces, John Smith tomó el control y los obligó a cultivar la tierra. Además, Smith recibió la ayuda de los Pau Jotan, que habitaban la región. ¿Quiénes ofrecieron alimentos a los colonos? Bajo el liderazgo de Smith, la colonia se recuperó lentamente. Smith regresó a Inglaterra a causa de una herida y el asentamiento se desorganizó. La llegada de más colonos provenientes de Inglaterra preocupó a los Pau Jotan, de tal manera que comenzaron a cazar el ganado de los colonos y arruinar sus granjas. En 1609, los colonos sufrieron de hambruna. Este periodo se conoce como la época del hambre. Cuando los habitantes planeaban abandonar la colonia, la llegada de nuevos colonos trajo aparejada la restauración del orden. Luego se comenzó a cultivar tabaco, que podía venderse en Europa y permitía obtener grandes ganancias. Pero como se necesitaba más colonos para cultivar una mayor cantidad de tabaco, en 1618, la Compañía de Virginia implementó el sistema de reparto de tierras por cabeza, mediante el cual cada persona que se mudara a la colonia recibiría 50 acres de tierra. En 1619, llegaron los primeros africanos a Norteamérica, bajo la modalidad de sirvientes por contrato. Después de muchos años de trabajo, obtuvieron tierras y lograron su libertad. En las décadas siguientes, llegarían más y más africanos a Norteamérica, aunque ya no como sirvientes por contrato, sino como esclavos. La mayoría de los que arribaron no lo hicieron bajo este sistema, sino bajo la modalidad de sirvientes por contrato. A cambio del viaje a Norteamérica, de alimentos y de vivienda, aceptaban trabajar en una granja durante varios años. La mayoría de los sirvientes por contrato eran ciudadanos ingleses pobres que buscaban una nueva vida. A diferencia de los colonos españoles, los ingleses no querían convivir con los amerinos, ni mezclarse con ellos. Más bien, intentaban alejarlos del lugar. Como no estaban conformes con la manera en que los Pauhatán los habían tratado durante las épocas de hambruna, los líderes de la colonia exigieron a los amerindios maíz y mano de obra. Los soldados ingleses incendiaron aldeas y secuestraron niños. Además, como la colonia necesitaba más tierras para cultivar, los colonos se apoderaron de las tierras de los Pauhatán. En 1622, los amerindios contraatacaron. Atacaron las aldeas y mataron a más de 340 colonos. El ataque obligó a la compañía de Virginia a enviar más tropas y provisiones, lo que la llevó prácticamente a la banca rota. Los disturbios en Virginia enfurecieron al gobierno inglés. El rey hizo de Virginia una colonia real, es decir, una colonia sujeta al control directo del rey. Como resultado, Inglaterra envió más colonos para reforzar la colonia y más tropas para conquistar el territorio de los Pauhatán. En 1644, casi 10.000 colonos ingleses vivían en Virginia, mientras que la población indígena había disminuido. Preguntas de comprensión 1. ¿Quiénes fueron los colonos? 2. ¿Quién fue el primer líder? 3. ¿Quiénes eran sus vecinos? 4. ¿Qué tipo de colonia fue Jamestown en sus inicios? 5. ¿En qué se convirtió más tarde? 6. ¿Cuándo se estableció Jamestown? 7. ¿Cuándo se produjo la época de la hambre? 8. ¿Por qué los colonos fueron a Jamestown? 9. ¿Por qué no se llevaban bien los colonos y sus vecinos? 10. ¿Por qué Jamestown estuvo al borde del fracaso? 11. ¿Dónde se encontraba Jamestown? 12. Escribe tu propia pregunta. 12. ¿Vuelve a ver el video y responde estas preguntas en tu cuaderno? 13. Gracias por ver este video. Espero que te haya gustado. Gracias.